...que asisten a este panel y bueno, yo lógicamente tengo que empezar dando las gracias a los organizadores del Congreso y muy en particular a Holly Brown, que es la razón principal por la que me encuentro aquí esta tarde y animada por su entusiasmo y por su extraordinario planteamiento de esta sesión que he disfrutado extraordinariamente preparando la charla porque bueno, en principio no estaba en mi horizonte de trabajo en ese momento pero bueno, estoy encantada de estar aquí esta tarde. Voy a compartirles una pequeña presentación porque bueno, me voy a apoyar bastante en los textos y me gustaría que tuvieran una guía para no perder el hilo de mi exposición. Voy también a poner el cronómetro para ser respetuosa con el tiempo de que dispongo. Vale, imagino que el PowerPoint se ve sin problemas y bueno, como comentaba Holly Brown hace un momentito yo voy a hablar sobre enunciación femenina y erotismo en la poesía de cancioneros. La verdad es que el corpus poético de autoría femenina en el siglo XV conservado en los cancioneros es ciertamente escaso pero muy significativo como inicio de la escritura femenina y nos da indicio de una participación literaria de la mujer en la cultura del momento, del afianzamiento de un sujeto que no objeto literario y de la expresión poética de una subjetividad femenina. Miguel Ángel Pérez Piego, en un trabajo muy conocido, localiza en el siglo XV en torno a trece mujeres que escriben un poema, algunos poemas, entre los que destaca sin duda la voz rotunda de Florencia Pinar. En esta intervención me propongo apuntar, o al menos, algunos de los mecanismos de enunciación de esta poesía de autoría femenina relacionado con tres ámbitos de indagación. Primero, la incorporación a la enunciación poética de la perspectiva femenina como sujeto de discurso y sujeto autorial. Segundo, el tratamiento desde esta subjetividad de tópicos amorosos, que es la temática dominante. Y, en tercer lugar, el rol sexual de la mujer en este discurso. Quiero también aclarar que lo que voy a presentarles hoy forma parte de un estudio más amplio, de una monografía en la que llevo ya tiempo trabajando, sobre la voz poética femenina en las escritoras de la Primera Edad Moderna, en su evolución diacrónica desde los primeros textos hasta finales del siglo XVII. En este planteamiento, la poesía de Cancionero constituye un primer estadio en la evolución de los mecanismos de enunciación poética. Los objetivos de análisis que me planteo son la relación entre enunciación lírica y los mecanismos de sexualización y desexualización del discurso poético. La expresión en este discurso de la subjetividad femenina, como ya he dicho, y la construcción autorial, aunque, bueno, lógicamente sabemos que el concepto de autor y autora es una construcción histórica que va variando a lo largo de los siglos. Y, en tercer lugar, en qué medida el discurso poético de estas mujeres reivindica la condición femenina. Me interesa detenerme en los universos discursivos que estos poemas exploran, especialmente en lo que al posicionamiento de la fuente de enunciación se refiere y al mundo de experiencia que representan los textos. Las preguntas que nos planteamos son o irían en torno a estas líneas. ¿Qué voz o voces hablan en el poema? ¿Cómo se relaciona la voz enunciativa con el sujeto que escribe en los textos en los que hay una identificación explícita? ¿Qué marcas de género sexual se textualizan en el enunciado poético? ¿Qué mundo experiencial representan los poemas? ¿Cómo se tematiza el cuerpo femenino en los textos? ¿Cómo se explora en la enunciación femenina los temas tratados? Como pueden ver, nuestro punto de partida es la relación entre género sexual y sujeto que escribe y cómo esta cualidad del sujeto emisor y su correlación o no en el sujeto de la enunciación crea una conciencia genderizada en el universo textual y en el proceso de escritura cuando tenemos datos paratextuales para juzgarlo. En esta poesía de cancionero, como vengo comentando, encontramos las primeras muestras de mujeres que crean o escriben y se insertan en una tradición literaria oculta con plena conciencia de estar elaborando un discurso que tiene referentes y modelos casi exclusivamente masculinos. El objetivo es, por tanto, analizar esas variadas modulaciones de la voz lírica que se escucha en cada poema a la luz, como pueden ver, de teorías de la enunciación, sobre todo pragmáticas y cognitivas, en las que no me puedo detener ahora, pero que dan protagonismo al sujeto del discurso y a las dinámicas comunicativas que se crean en los textos. Voy a intentar explicar un poquito este marco teórico que es complejo, pero bueno, al menos sus líneas principales. Cuando las mujeres toman la pluma se sitúan frente a un lenguaje marcado masculino. La voz femenina cambia la dinámica completa de esta comunicación poética en un proceso de descentramiento de los rígidos esquemas, en principio fijados como normativos. El análisis de los textos que he ido llevando a cabo nos demuestra que las opciones que las autoras manejan se sitúan en torno a tres ejes. Bien asimilarse al discurso masculino, respetando sus esquemas comunicativos de sujeto masculino a objeto femenino. Bien, en segundo lugar, neutralizar el género del discurso, de forma que se construye un sujeto indefinido que se dirige a un receptor también indefinido, desde el punto de vista del género sexual. O una tercera opción que es subvertir estos esquemas. Cada modelo enunciativo, desde el polo de la emisión y su repercusión en el de la recepción, conlleva una intención comunicativa puesta al servicio de una menor o mayor expresión de la subjetividad. Como todos los elementos del poema, el yo es una construcción textual que crea una comunicación simulada. Ahora bien, el tono del poema o su intencionalidad comunicativa depende de la actitud de esa voz poética respecto a sí misma, respecto a sus interlocutores y respecto al tema que se trata. Lógicamente, a la problematicidad del sujeto lírico se añaden, en el caso de las escritoras, otras cuestiones derivadas de su indefinido estatus autorial. La búsqueda de una identidad poética o lírica que opera dentro del poema y la proyección autorial que opera, en cambio, en el campo social es un camino de ida y vuelta que nos permite ir del texto al lugar que las mujeres empiezan a reclamar en el sistema literario. Para poder ser parte de este sistema literario, que en principio solo admite lo masculino, aunque hay algunos modelos femeninos considerados excepcionales, como Saffo o las Trovairis, las autoras se mueven, como decía hace unos momentos, entre una poética sexualizadora y desexualizadora. La desexualización del género gramatical implica eliminar las marcas de género, tanto en el sujeto como en el objeto poéticos, mientras que al marcar el género sexual, el discurso poético se feminiza y la voz poética afirma así su identidad. Entre un polo y otro hay una amplia gama de soluciones discursivas que van desde la atenuación de lo femenino a su declarada afirmación. En lo que he estudiado y analizado hasta ahora en la lírica de autoría femenina de este periodo, como tendencia general a subgéneros poéticos, parece que domina la neutralidad del sujeto lírico, su indefinición genérica o sexual. En el polo opuesto encontramos la expresión directa de una voz femenina y la subversión de los esquemas enunciativos habituales. Y de un polo a otro, como vengo subrayando, hay un gran corpus de poemas que despliegan una serie de estrategias intermedias de acomodación o tragresión del código que representan distintos grados de autorización de la voz femenina. Lógicamente, bien pueden adivinar que las estrategias textuales están sujetas lógicamente a las particularidades de los subgéneros poéticos. No es lo mismo la poesía amorosa que la religiosa, que la burlesca o que la circunstancial. Por lo que es posible estudiar estos esquemas enunciativos desde la variabilidad genérica. Bien, es verdad que estas coordenadas que he expuesto son quizás un poco teóricas y un poco abstractas y por eso voy a dedicar la segunda parte de mi intervención, lo que resta ahora, a concretar este marco teórico en algunos casos concretos de la poesía de Cancionero. La muestra de esta poesía cortesana se revela, como decía antes, como el inicio de una tradición literaria que seguirá creciendo en los siglos siguientes y que, más bien, en la que se irán consolidando algunas constantes que quiero que nos sirvan de punto de partida. Quiero destacar, en primer lugar, la presencia de poemas de autoría femenina durante todo el siglo, desde 1403, en que se fecha la cantiga de mayorarias, hasta los textos que conservamos en el Cancionero General de 1511. Hay también una clara vinculación al contexto cortesano que explica este tipo de poesía y, como decía antes, domina una estructura enunciativa que juega a la ambigüedad genérica de la fuente de enunciación, como vamos a ver. Y también creo que es una tendencia, una velada reivindicación del papel activo de la mujer en la relación amorosa. Vamos a ver seguidamente algunos ejemplos concretos que van a ir validando estas interpretaciones. El poema de mayorarias a la partida de su marido, Ruy González de Clavijo, se fecha en 1403, el año de la misión diplomática enviada por Enrique III de Castilla, Tamorlán, rey de Persia, en la que participó Ruy González, camarero del rey y marido de mayorarias, que es el hecho que motiva el canto de ausencia del poema que se pone en boca de su mujer. La primera parte del poema es una lamentación amorosa del sujeto lírico femenino, cuyo interlocutor es, en este caso, el mar, y en ella se queja de la separación y de la pena causada por la ausencia del amado, en un discurso claramente filtrado por las cánticas populares y que abunda en detalles muy concretos sobre el viaje del marido a la embajada de Samarcata. En la primera parte, que va de los versos 1-1-45, tenemos un sujeto lírico definido por el papel de esposa a través de sintagmas como honrado marido al que se refiere y también de una mujer que ama, dice, el mi querido amor, él en mi corazón, en los versos 13-14. Esto es la primera parte del poema. En la segunda, el texto completa este perfil femenino contraponiendo la imagen de mujer enamorada con la de piadosa y religiosa, bastante lejos del modelo de amante enamorada de la lírica popular del que claramente se desmarca en términos como dueña muy honrada, en el verso 46, vivo en mis oraciones, este es mi meneo, verso 62-63, creo en Dios del cielo, en Santa María, en Santo Evangelio, versos 94-96, y yo fago promesa en vosos altares, en los versos 102-103. Un poema muy interesante para este análisis enunciativo que estamos realizando es el de María Sarmiento. No estoy indicando en qué cancioneros se conservan, pero si alguien tiene interés puede aclararlo en algún momento. Decía que este poema de María Sarmiento nos interesa por lo que voy a comentar seguidamente. Algunas claves contextuales nos ayudan a situar esta figura, esta mujer. Su marido fue Fernán López de Ayala, hijo del conocido canciller Pedro López de Ayala, que desempeñó igualmente cargos de relevancia política como merino mayor de Guipúzcoa, del Consejo de Juan II, y embajador del Concilio de Constanza. Un dato relevante que nos ayuda a contextualizar el poema es la religiosidad del matrimonio, que se plasma en una actividad relevante como protectores y mecenas, por ejemplo, del monasterio Jerónimo de San Miguel del Monte y la fundación del Hospital de Santiago de Vitoria en 1428. En este marco se entiende bien el carácter devoto de este poema de María Sarmiento, realmente hermoso en su expresión piadosa, pero lo que más nos interesa subrayar es la firmeza enunciativa desde la condición de mujer que se declara en el segundo verso, aunque esta condición esté formulada desde su identificación como pecadora y el discurso se construye como una confesión de culpas. Lo que es especialmente interesante es la automención de Sarmiento en los versos finales que identifica al sujeto lírico con el sujeto autorial y además es un gesto de firme conciencia y propiedad del discurso. Muestra además la voluntad del yo de individualizarse y de que el lector entienda la adhesión y continuidad entre quien escribe y firma el poema y quien vive la experiencia física y mental que se refiere en él. Aunque es dudosa la atribución a la reina Doña Juana, Juana de Portugal, segunda esposa de Enrique IV de Castilla, de esta canción que tienen en la diapositiva sobre la separación de unos amantes, digo que aun teniendo en cuenta esta dudosa atribución, hay algunos aspectos del poema que nos interesan desde este punto de vista. La composición se contextualiza en un juego poético tejido en torno a Juan Rodríguez del Padrón y la leyenda de sus amores que parecen que no eran con Doña Juana sino con la reina Doña María, esposa de Juan II. La rúbrica del poema dice lo siguiente, respuesta de la reina Doña Juana a Juan Rodríguez del Padrón. Y está enunciada desde un yo femenino que dirige un discurso amoroso, bastante contenido, al amante, que con su partida se lleva la libertad y el albedrío de la dama enamorada. Como se ve, no hay marca de género sexual en el sujeto emisor, aunque la apelación al amante como amigo mío y gentil señor, además de la rúbrica, no dejan dudas sobre la identidad femenina del sujeto lírico como mujer enamorada que dirige su declaración amorosa al amante que se marcha. En este panorama emerge con voz propia la figura de Florencia Pinar, que es la que representa un perfil autorial más individualizado. De ella apenas tenemos datos biográficos, más allá de que vivió a finales del siglo XV durante el reinado de los reyes católicos, y que su hermano fue un poeta del mismo apellido, lo que la sitúa en una familia culta con aficiones literarias. Su obra documentada apenas alcanza siete canciones que se insertan claramente en el paradigma de la lírica amorosa del siglo XV, presentando un amor idealizado, marcado por el lamento del amante. En lo que ahora nos interesa, cabe destacar el uso generalizado de una primera persona ambigua que vela intencionalmente la identidad sexual del emisor poético. Dada la fórmula gramatical del español, que requiere la concordancia de género, la omisión de formas gramaticales femeninas en artículos determinantes adjetivos no puede ser, lógicamente, más que un artificio consciente. Esta indeterminación genérica, aunque el contexto discursivo y pragmático invite a la identificación con una voz femenina, será una tendencia que se consolida en la lírica femenina de los dos siglos siguientes, como he tenido ocasión de estudiar en otros lugares. En los poemas enunciados en primera persona, el yo viene caracterizado por la imagen correlativa de la instancia a la que se dirige y por el tema tratado en el poema. Así sucede con esta conocida canción que empieza de Esta sabe su nación, encabezada por la rúbrica Otra canción de la misma señora a unas perdices que le enviaron vivas, que juega con la ilusión de la identidad del género del yo poético, así como con la identidad de las aves, que no se mencionan en el poema, sino por su genérico, dada la comparación del cautiverio de la dama con el de la perdiz, imagen connotada de una gran carga erótica y sensual, elusivamente aludida como símbolo del amor lastivo y del deseo. No me detengo a leerlo porque se me está acabando el tiempo. Esta misma amigüedad genérica la encontramos también en la canción Hago de lo Flaco Fuerte, igualmente de tema amoroso, y que dibuja a un yo amante decididamente activo en la intensidad de la vivencia amorosa. Hay otro grupo de poemas que incide en un mayor grado de indeterminación de la voz enunciativa, sin referencias espaciotemporales, donde esta fuente de enunciación en tercera persona es un simple sustento lingüístico sobre un estado de ánimo, la pena de amor, aunque nuevamente en contraste con el gozo y sustentada, en este caso, en torno a la homofonía entre la interjección hay y la forma verbal impersonal. Hay que apela a todos y todas las que aman, penan y gozan. Voy terminando, porque incluso me estoy pasando un minutito del tiempo. Hay un último poema similar en este planteamiento comunicativo que constituye una definición del amor, el que empieza el amor a tales mañas, que incide en esta misma indeterminación genérica de la fuente de enunciación y que se explica también por la fuerte carga erótica que tiene en este caso el gusano como símbolo fálico. Es decir, expresa el erotismo, pero quizás no desde un punto de vista femenino para atenuar un poco el contenido del mensaje. Esa es la idea que quiero transmitiros. Acabo en dos segundos. Esta propuesta de lectura que planteo y el análisis de los poemas nos sitúan en los inicios de una tradición de poesía femenina culta que se irá consolidando en los siglos XVI y XVII. La primera constatación es que si bien la lírica popular se hace eco de la voz femenina en la enunciación, no sucede así en la poesía culta donde domina una voz enunciativa intencionalmente indeterminada en su identidad de género, pero que sin embargo se impregna de una fuerte carga erótica y sensual que no renuncia a una representación si bien velada del cuerpo y del deseo femeninos. Les agradezco mucho la atención y la paciencia y con esto termino. Muchas gracias, profesora Martos. Excelente. Pasamos a la doctora María del Marco Artestimonel. La doctora actualmente es profesora del Departamento de Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Comunicación de la Universitat de Barcelona. También forma parte del equipo de base de datos digital el catálogo de Santas Vivas, su labor como inversión